Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan las competidoras, retrasan la partida Vigilante's Way, se queda en el último lugar y salta rápidamente la veloz, la pequeñita Sheer Meister a tomar el primer lugar. Inmediatamente Jaramillo baja a líneas inferiores, en el segundo aparece Dream Marie, en el tercero intenta movilizarse Prison Orr, en el cuarto intenta meterse en la pelea Tonalichay por la parte externa, en el quinto se viene quedando Vigilante's Way, mientras que el número cinco Ony Smoke se queda en la última colocación. Sheer Meister está adelante, ventaja de medio cuerpo sobre la torilla Dream Marie, que está en el segundo, en 24-13, el parcial para los primeros 400 metros, el parcial es cómodo. En el tercero la favorita Tonalichay, en el cuarto por la parte interna Pleasant Orr, en el quinto viene apareciendo Vigilante's Way, mientras que la número cinco Ony Smoke viene pasando el penúltimo y ahora deja en el último la número seis. Dominando Sheer Meister, sigue la presión de Dream Marie por la parte externa, está solamente a medio cuerpo, en el tercero Tonalichay a la expectativa en 48-1, el parcial para la media milla, en el cuarto por dentro Prison Orr, en el quinto intenta movilizarse Vigilante's Way, otra que trata de meterse en la pelea por fuera Homey Smoke, el primero al último y escasamente seis cuerpos. Sheer Meister por dentro, Dream Marie por la parte externa y se lanza ahora la yegua Tonalichay por la parte exterior de la cancha. Tonalichay contra Sheer Meister y Dream Marie que pelea en el primer puesto, se alinean las tres yeguas por el primer lugar, desplaza ahora Tonalichay desde el cuarto, mejora Prison Orr por la parte externa, dominando Tonalichay, insiste por la parte externa, Prison Orr, se queda Dream Marie en el tercero, el Sheer Meister en el cuarto, en 1-12-2 para los seis furrones cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, es la Hollywood White Cat 2020, domina Tonalichay, insiste por el centro, Prison Orr y Dream Marie trata de buscar otra vez nuevamente la pelea, dominando, la lleva Tonalichay con virado Ortizzi, no puede perder, ventaja de tres cuerpos, ganó Tonalichay, segundo, Dream Marie, tercero, Prison Orr, cuarto, Penúltima para Vigilante White, última, Sheer Meister.